muy buenas a todos yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí hemos vuelto después de casi tres años en campo Manao un campo que nos gusta mucho venir pero por rotación o por lo que sea que haya pasado ha tardado mucho hoy probaré por primera vez la leopard avalon que ha pasado por las manos de Viro de la cueva del tactical es una preparación abuse no es una abuse 100% pero es una preparación que ha pasado por su mano y todo lo que sale de su mano y sabemos cómo funciona suena espectacular el rendimiento es brutal estuvimos haciendo pruebas de tiro y la réplica va muy bien hemos venido con Fabry mi binomio como siempre que está detrás de la cámara y ángel de blackwolf que nos ha invitado a venir y hemos venido chicos espero que os guste la gameplay si ya sabéis pulgar arriba dentro intro y empezamos hay uno de puerta que nos dispara yo creo que es el sniper que está detrás de todo esto eso espero porque si no acabas de hacer nada voy a por el cabrón acaba de entrar uno vale el que ha entrado ha caído este que entró aquí está fuera no el que entraba por aquí así le puede meter un granadas en el túnel granada me cago en esa p... uy cabrón toque 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 buena 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 buenísima recupero granada recupero granada ven jugando chicos vamos a zona de franco y con cuidado esto me ha perdido que es orden bingo tío que voy a estar con aquí lo que no voy a hacer es correr que todo es perdidísima no yo puedo estar con el medio de sugerente no voy a volver a la boca con un montón si vale vale uy puta recto con izquierdo que? madera ojo ojo contacto contacto donde habla? estan en, como se llama? no, 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 no espera, no asomen espera, no asomen ojo ¿por donde? mira, mira donde va mi bóra justo ahí en ese árbol, en ese mato eso ni que el fin y las que son igleses corre vuelve ha sido liguele lo ves sí estamos lejos no cabrón puto compi compi vigila delante tuyo tete delante tuyo aquí estamos vendidos si intentamos salir el tío no estén pillados estoy contigo por detrás no levantes si vas a levantarme a ver si paro vigila vigila que pasa copiado copiado vigila por la ventanita del helicóptero y avisa si salí chicos no quiero volar a la cabeza a nadie hay gente por ahí tenemos gente por ahí o tienen que avanzar ellos primero sí porque tenemos dos abajo que están peinando la zona uno de aquí en la esquina de allá atrás pero en este árbol que hace la bajada de aquí hay una que cada vez que te asoma te pilla por ahí está el ángel por ahí chicos los que están arriba tienes que intentar avanzar aquí estoy tengo otra posición tengo otra posición tenemos azules abajo compi a tu espalda hay azules sí 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 en él estoy tenemos que intentar flanquear la derecha que aquí estamos estancados tenemos que intentar dar la vuelta fabry donde bajar por aquí e ir para dentro que aquí estamos parados no hacemos nada ángel basen vale buscamos para peto y vamos para allá avanzo vale compi del helicóptero vigila tus 12 vale tengo a 12 en helicóptero vamos 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 no conozco el campo ganar este matorral sigue Andy sigue canta bien bien perdona perdona que bien donde Andy de abajo me he cargado a 2 vale tenemos que cambiar la posición, esos dos fuera si estoy buscando como va el campo, esto más perdido que es de la p*** pájota,jata,lo cuidaos,la coloc,la coloc,la بامً어 bicito bale ok va aquí vale voy aquí voy a por él dale la vuelta es nuestro al revés al revés bien fabri bien fabri tenemos que avanzar podemos por aquí tenemos azules aquí es que aquí no tengo cobertura para verlo y si me expongo vale por donde está el árbitro un poquito más aquí vale tenemos azules avanzando por abajo azules avanzando por abajo vale ah 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 el de la puerta de afuera vale, dentro, fuera, dentro, fuera lo que no puedes ver es aquí vale vale, vamos para perto, para perto, para perto cubre, seguimos copiado recuperamos aire y seguimos detrás del bmw, mira el bmw blanco, ahí tengo la puerta apilada, Fabri, puedes avanzar recto al bmw vale, voy tenemos azules dentro rápido, 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 acaba el tiempo, vamos, tenéis un minuto vale, azules, nos queda uno, un minuto, vamos dentro, ¿no? dentro, ok venga, es mío izquierda, derecha, azul, adelante azul azul muerto 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 aquí, muerto, muerto, muerto 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 yo, muerto yo, muerto muerto